Bueno, lo tengo en línea a Vicente Palermo, que es politólogo, miembro del Club Político Argentino, con quien queremos hablar de todas estas cosas. Él escribió hace un par de días en el diario Clarín una nota sobre qué pasa con la política, con los partidos y con los ciudadanos. Y queríamos arrancar en todo caso hablando de eso y después vamos a ver hasta dónde nos lleva la charla sobre esta actualidad que les estoy describiendo. Buen día, Vicente Hugo Grimaldi, aquí en Ecomedios. ¿Cómo le va? Buen día, Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, de esa nota que firmabas con Martín D'Alessandro, se habla del estupor, del letargo, de la precariedad de los partidos políticos. Y yo te digo y te pregunto, ¿y de los ciudadanos qué? ¿De los ciudadanos qué? Bueno, hay de todo, ¿no? Incluso hasta cierto entusiasmo que no sabemos cuándo duradero puede ser en relación a mi ley. Porque cuando un candidato, y sobre todo un candidato que tiene muchas sorpresas, que es un outsider, cuando a un candidato así le va bien, despierta ciertas simpatías. Eso es inevitable y no depende casi nada de su programa, de sus contenidos, de sus orientaciones, ¿no? Sino del hecho de poder ser distinto a la execrada clase política, ¿no? A lo que él denomina la casta. Y en realidad es una cosa, bueno, interesante porque lo que ocurre, de un modo u otro, es que estos líderes emergentes llenan un vacío, es decir, si hay una emergencia de estos líderes es porque hay un vacío. Un vacío de representación, un vacío de conexión de los electorados con los dirigentes de los partidos. Bueno, todo eso que es evidente en la Argentina de hoy, ¿no? Sin duda. Entonces, de un modo u otro, ellos suturan ese vacío, contribuyen a cerrar esa brecha que hay entre los ciudadanos, por los cuales usted preguntaba, y la política convencional, digamos, ¿no? Ahora, yo recién pensaba cuando vos hablabas de la casta, porque la historia, digo, está llena de ejemplos. ¿Queremos mover esta casta para generar una nueva casta? No, pero la posibilidad de que eso ocurra es alta. La posibilidad de que una nueva casta sustituya a la otra es muy alta. No hay, en ese sentido, motivos para hacerse ilusiones, ¿no? Yo pensaba en la nomenclatura soviética, pensaba en la boliburguesía, es decir, cada vez que hay un movimiento disruptivo en la historia, inmediatamente aparece una nueva casta. Los tipos que se cuelgan de la soga y cambian de la noche a la mañana su estatus. Digo, también podría darse esto en esta ocasión. Sí, naturalmente. El problema es que es muy difícil transmitir bien esa preocupación a la gente y que la gente la comparta, porque la actitud, digamos, de la gente hoy día es, bueno, simplemente mandar todo al diablo, digamos, ¿no? No de todos, pero hay una parte que es la parte que fundamentalmente expresa mi ley, cuya actitud es justamente una actitud negativa en el sentido de que saben qué es lo que no quieren. Ahora, no saben ni podrían saberlo qué es lo que quieren, lamentablemente, ¿no? Entonces, ese fenómeno de sustitución, ese fenómeno de sustitución se puede dar y se va a... lo más probable es que se generen evidencias muy rápido de que eso puede ocurrir, ¿no? O sea que lo que quiero decir es que por este camino vamos a una nueva frustración, como mínimo, a una nueva frustración y vamos a perder varios años para la recuperación argentina, ¿no? Sí, sí. En mi opinión. Pero vos hablaban ustedes en la nota de que en este momento hay un clima de época que aparentemente es lo que está, en todo caso, movilizando a mucha gente, digo, y las modas son efímeras. ¿Cuánto duran estas cosas? No lo sé, es un poco... Eso es muy difícil de predecir, no... El futuro en general es difícil de predecir, el futuro político es muy difícil de predecir. Y estos fenómenos que son como terremotos y que son más ilusiones que realidades, es prácticamente imposible saber cuánto pueden durar. Por eso el esfuerzo nuestro, y no somos los únicos, desde luego, pero el esfuerzo nuestro es tratar de que pensemos entre todos, tratar de darle un poco de sentido a las cosas y evitar la precipitación, evitar las generalizaciones tan destructivas como la idea de Casta, ¿no? Pero la gente... Las reacciones, por ejemplo, a nuestro artículo, hubo dos comentarios, ¿no? Y los dos comentarios eran más o menos... Uno decía, miren, yo voy a votar por Patricia, no voy a votar por mi ley. Pero la verdad es que los políticos tienen la culpa de todo, nos llevaron hasta acá, y mi ley es un resultado de esa situación. Bueno, en una medida sí, porque... A ver, si se produce un mal en una situación, una situación que uno puede calificarla de mala, de peligrosa, siempre hay actores que fueron responsables de eso. Y, sin duda, la política convencional es, en gran medida, responsable. Pero calificarla en bloque de casta, egoísta, inútil, solamente ese... No sirve de nada, no nos lleva a ningún lado. Nos lleva a que un pseudopolítico, como mi ley, ¿no? Se ponga en el medio, cubra esa brecha y diga, bueno, no, yo soy el salvador. Yo soy el salvador, el mesías, para salir de esta situación, ¿no? Bueno, usted dice, ¿y cuánto dura eso? Bueno, yo creo que va a durar poco, pero bueno, eso es tan difícil de prever que me puedo equivocar. Si yo tendría que hacer una apuesta, yo te diría, mirá, esto va a durar muy poco. Si mi ley llega a la presidencia, el ciclo político de mi ley va a ser cortísimo, ¿no? Ahora, a menos que él agarre y negocie, ahí va a tener que pagar un precio muy alto, bueno, va a pasar a una política conservadora, no, no, no. Porque nosotros, es decir, lo que queremos... Nosotros no queremos que todo siga igual, de ninguna manera, ni con la clase política, ni con las ofertas que la clase política le está brindando a la población, que son de muy baja calidad, son muy malas. Entonces, queremos mejorar todo eso, con lo poco que nosotros podemos hacer, que es tratar de pensar, tratar de tematizar, es decir, miren, inclusive a nivel táctico, ¿no? Porque juntos con el cambio le estamos diciendo ahí en el artículo, ustedes siguen preocupándose y machacando contra el kirchnerismo, cuando acá el problema es mi ley, el kirchnerismo ya está, ya fue, no tiene sentido, y sin embargo lo siguen haciendo, resulta increíble, pero es así. Si uno escucha un spot, un video, bueno, la terminología la verdad no es, yo no la manejo bien, ¿no? De ese cambio. No, no, es cierto. Pero si uno escucha, ¿qué escucha? Cómo Patricia le critica al kirchnerismo. Pero, bueno, pero eso ya se sabe, es decir, eso, no, el tema acá es diferenciarse y enfrentar a mi ley, no a un muerto, ¿no? Entonces, que está vivo es mi ley. Hablando de, bueno, ustedes algo dicen en el artículo también, en este momento, obviamente que el peronismo o el kirchnerismo tiene que reconvertirse, ¿saben hacerlo o van a morir con las botas puestas? Por ahora parece que van a morir con las botas puestas. Yo no, porque las alternativas así más sensatas fracasaron todas, digamos, ¿no? Por un motivo o por otro. Lo que le pasó a Schiaretti, por ejemplo, ¿no? Schiaretti, a su candidato, para decirlo de alguna manera, para la gobernación de la provincia, para la provincia le fue muy bien. Pero a él, en la presidencial, en las PASO presidenciales, le fue mal. Quedó, quedó muy disminuido. Y uno podría decir, bueno, pero, ¿para vos quién es Schiaretti? Y para mí Schiaretti es el peronista, el peronista que representa lo que a mí me gustaría que el peronista fuera. No que no fuera peronista, pero que fuera un peronista realmente comprometido con la democracia, con el pluralismo, con las instituciones, ¿no? Y Schiaretti yo creo que es eso, pero, ¿qué hicieron los cordobeses? ¿Votaron a Mirey? Entonces, cuando llega un momento así, ¿no? Una tormenta, una tormenta arrasadora, bueno, después pasa, pero en el momento es tremendo, ¿no? Está liquidando. Entonces, yo no le veo mucha posibilidad al peronismo de recuperarse bien. Yo, más allá de dejar de lado, en todo caso, los propósitos para acomodar su figura, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, que es un hombre que creo que piensa más o menos como Schiaretti, acaba de decir que, en caso de balotas, él votará por mi ley. Digo, es como que hay muchos contrasentidos en este momento para un peronismo que, evidentemente, está en el medio del terremoto y no sabe cómo va a terminar parado, ¿no? Bueno, si dijo eso, es un irresponsable. Eso muestra todas las razones que le asisten a los que creen que existe la casa y que la casa es... O sea, no... O sea, hay un aspecto del asunto que no se puede negar. Un tipo que tiene la trayectoria de Perotti y dice que va a votar por mi ley. ¿En contra de quién va a votar por...? Bueno, no sé. O sea, es un peronista que estaría proponiendo un salto al vacío. Un salto al vacío, ¿no? Le parece bien un salto al vacío, pero ¿por qué? Y porque la gente... Porque... O sea, es la mentalidad de votar como la gente quiere, ¿no? En vez de tener una responsabilidad y votar como se debe, digamos, ¿no? Sinceramente, me parece muy irresponsable. Si dijo eso, me parece muy irresponsable. Bueno, vamos a la última que vuelvo a mi ley puntualmente y al riesgo de un populismo inverso, inverso al actual, ¿no? ¿Está latente eso? Claro. Bueno, mi ley es un populista porque, digamos, un elemento central, centralísimo del populismo lo tiene mi ley claramente, que es enfrentar, enfrentarse con las élites. Es decir, establecer una línea de corte entre la élite política y él. Él y la élite política. Entonces, esa línea de crítica y de execración, execración de las élites, la tiene mi ley sin lugar a dudas, ¿no? Y después, otros elementos son que tiene un voluntarismo loco, con el cual promete todo, digamos, rápido, cree que va, bueno, no sé si cree, pero él dice que cree que va a poder resolver las cosas a fuerza de referéndums o de, bueno, sí, de consultas populares, ¿no? Y después, él cree que eso es el triunfo de la voluntad, expresa su voluntad y su voluntad no es la política, no pasa por la política, pasa por la antipolítica, ¿no? Él es la antipolítica, eso es un componente de populismo rabioso, rabioso. Y después, el desprecio por las instituciones, mi ley dice, bueno, yo estoy dispuesto a asumir mañana, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir que está dispuesto a asumir mañana si ni siquiera es candidato presidencial? No ganó nada más que las pasos, y él cree que puede asumir o voy a gobernar por decretos y voy a liquidar el artículo 14 bis de la Constitución, ¿no? Todas esas cosas las estoy dando como ejemplos, ejemplos entre muchos, nada más, ejemplos de lo que puede ser sus componentes populistas que no me cabe duda que son feroces, ¿no? mi ley es un... es el populista de la antipolítica, digamos, hace política, pero lo que vende es... bueno, no, no, de un lado está la política y del otro lado estoy yo, ¿no? que no hago política, yo lo que hago no es política, yo no hago... mentira, ¿no? mentira, no hago entendimientos con nadie, no pacto con nadie, no hago transacciones, bueno, son todas mentiras, pero bueno, eso es, son todas formas crasas de populismo, lo tenemos ahí, claro, que no hay, no hace falta que una persona sea de izquierda o popular para ser para ser populista, se puede ser desde cualquiera de los de los de los puntos del espectro político se puede ser populista. Vicente, hablamos de Juntos por el Cambio, del peronismo, de mi ley, creo que por hoy está bien, a partir de la nota del artículo que publicaron ustedes junto con Martín, pero en cualquier momento lo vamos a seguir, seguramente unos días antes de las elecciones, ¿qué te parece? Sí, como no, yo estoy dispuesto, quedo a disposición, sí, sí, con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, un gran abrazo. No, gracias a ustedes, suerte, cariños. Bueno, hablábamos con Vicente Palermo, que es politólogo y que es miembro del Club Político Argentino, a partir de este artículo publicado en el diario Clarín en el día de ayer, hablando de la política local, de cómo él, y en este caso con Martín D'Alessandro, hacen esta radiografía de lo que es en este momento el mapa político de la Argentina, el mapa entre los políticos y cómo ocupa, qué lugar ocupa la sociedad. y y y y y